¿Dónde? ¿Bajaron al Devon? No, no, es que... ¡Jalón! ¡No! ¡Jajajaja! ¡No mames, wey! ¡No mames, wey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo traigo ahí arriba, wey! ¡Ahhh! ¡Otro putazo, wey! ¡Eh, wey! ¡Jajajaja! ¡Sí, yo! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Estaba un pendejo! ¡Wey! ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace en medio de la nada, wey? ¡Llegale al otro lado! ¡Llegale al otro lado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero andar bajando a su compa, wey! ¡No! 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 ¡Los puños, no! ¡No mames, wey! ¡Vierga! ¡Me cambié a puños, wey! Hay que, hay que, hay que pegarnos a ti, porque Le pegué, le pegué al wey de la, de, de, de adentro ¡Va por fuera! ¡Para frente a ti, jumpa! ¡Mierale! ¡No! 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 ¿Era el de amarillo? ¿Luis? ¡Si! El de amarillo! Trae mira por 4 este wey Ah yo ocupo Yo voy por el otro que saca Que tiramos aca enfrente Este wey trae una SCART L wey Acá esta Ah wey baja un putero a este gas ¿Qué? Váyate a la verga wey A la bestia no 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 Que pendejo wey Saco la rata dentro Verga petirogas Pendejo wey No mames que feo Eh culos levante Yo estoy aca ya en zona wey El Luis se va a morir ahi ¿Qué? 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 ¿Qué?